¿Qué van a lograr? ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes autócticos! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Vamos a hacer pues los pendientes con los príncipes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!